Sendió una alarma por un posible caso de maltrato infantil. Esto ocurre en la tarde del sábado, cerca de las 4 de la tarde, cuando la madre de esta bebé de apenas dos meses la lleva al hospital Noti, la bebé en muy mal estado. Lo que dice la madre, según la primera información policial que hay, lo que le explica a los médicos es que la lleva porque la ve muy desmejorada su hija y que no se estaba alimentando bien. Claro, los médicos hacen las primeras intervenciones, directamente la trasladan a terapia intensiva debido al mal estado en general de la menor y allí detectan rápidamente que tenía graves lesiones. La pequeña, entre ellas, un traumatismo encefalocraniano, es decir, un fuerte golpe en la cabeza, un fuerte golpe externo en la cabeza, por lo cual ya notifican al 911 y se activan todos los protocolos justamente ante un posible caso de maltrato infantil. Esta mujer de 30 años queda a disposición de la justicia, también se identifica a su padre de 31 años, la mujer es chilena, el padre es mendocino, ambos viven en un domicilio en Luján de Cuyo. Nos han pedido que resguardemos la identidad hasta ver si finalmente son imputados o no. Pero bueno, lo que sí hay que decir es que a priori no coinciden las lesiones que tiene la bebé, que todavía continúa internada en terapia intensiva, con esta explicación que da la madre a primera instancia cuando lleva a la menor al hospital Noti. El fiscal Carlos Torres, de la unidad fiscal de homicidios, acá hacemos una aclaración, la causa son lesiones graves, pero de todas formas lo investiga la fiscalía de homicidios, así que el fiscal Carlos Torres, que es quien estaba de turno, ordenó que los investigadores policiales hagan una encuesta ambiental en las inmediaciones del domicilio en Luján, donde vive esta familia, para ver si algún vecino puede aportar algún dato más sobre un presunto caso de maltrato infantil. Tal vez haya algún antecedente que puedan destacar los vecinos. Y también solicito al Cuerpo Médico Forense que realice o profundice los informes médicos para tratar de determinar qué puede haber causado la lesión de esta menor. Puede haber sido por una caída o si puede haber sido ya sí por un golpe, que ahí se complicaría bastante la situación. Pero está internada la revista, ¿no? Está internada, exactamente, aclaramos eso. Está internada en muy delicado estado, en terapia intensiva del hospital Noti, probablemente hoy haya más precisiones al respecto de si los padres quedan detenidos y se les imputa algún delito, que puede ser lesiones graves, agravadas por el vínculo, además. O, bueno, ver de qué forma gira la investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía de Domicilio. Sebastián, gracias.